Desde muy lejos Yo tu hijo que no te olvida y que te añora A esa mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tienen lo que tú tienes mi gran nación A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto Y a tus mujeres y ocasos negros que saben amar Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré Canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz Corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay Así yo vivo ambulando el mundo con alegría Llevando siempre como bandera mi tricolor El rojo blanco y azul del cielo color sublime Orgullo eres de América India, mi Paraguay Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré Canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz Corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay Así en la vida yo soy feliz Corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay Corazón tengo para cantar Corazón tengo para cantar